Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Muchísimas gracias por haberle dado play a este video. Bienvenidos una vez más a mi hogar. Espero que este video te motive, te entretenga, que las recomendaciones que te voy a dar te gusten y te sirvan para tu hogar. Así que bueno, sin más, comenzamos con el video del día de hoy. Y bueno, pues este video es como la continuación del video del día viernes, donde hicimos una colaboración con mi amiga Isis del canal Isis Addiction. Les voy a dejar por aquí en una tarjetita el video por si no lo han visto para que pasen, me regalen mucho amor por allá y después de ver ese video se vayan al canal de Isis y también le dejen mucho, mucho amor por allá. Me tardé un montón grabándoles y creo que, no sé, a ver, platíquenme ustedes en los comentarios, los voy a estar leyendo porque los videos, pues se los hago más o menos como de 25 a 30 minutos. No sé si sea mucho tiempo, estén muy largos. Los voy a leer en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les parece bien los videos? Así que pasen de 25 a 30 minutos o prefieren los videos más o menos como de unos 20 minutos exagerado porque en ese video les compartí lo que hice en la limpieza de la cocina, les compartí el cuarto de lavado cuando lavé, que colgué ropa, también algunas cositas que limpiamos el cristal y algunas cosas. Pero bueno, eso que les comparto en el video, ustedes lo ven en media hora más o menos, pero no es todo lo que yo hago en el día. En el día yo hago más actividades, por eso me ven ahorita, miren, con la misma blusa, la misma ropa que en el video anterior porque precisamente todavía no termino. Me falta terminar de doblar mucha ropa, me falta recomendarles productos del baño. Así que bueno, este video todavía va para largo, pero platíquenme ustedes qué opinan. ¿De cuánto tiempo les gusta ver los videos de 20 minutos o de 25 minutos o de 30 minutos? Ese video creo que dura como unos 33 minutos. Ya se me hacía mucho agregarle todavía la parte que falta, les digo, de mi habitación, de doblar ropa, de la organización que tengo aquí en el clóset, en los cajones y también de la limpieza del baño, los productos que utilizo para limpiar el baño. Así que dije, no, se va a hacer súper largo, mejor eso se los comparto el día lunes. Y bueno, por eso estamos aquí. Así que los voy a leer en los comentarios para que ustedes me digan de cuánto es que prefieren ver los videos aquí en el canal. Y bueno, ahorita les voy a compartir que vean. Estoy viendo la tele, pero vean, así está mi mundo de ropa en la cama. Tengo unas cortinas que lavé, que son las que quitamos la vez anterior. Tengo aquí cobijas que ya están limpias, dobladas. Acá también, aquí tengo la funda donde van dobladitas. Y miren, por acá está mi princesa dormidita. Ahí está, miren, dormidita, mi latosa. Así que ahorita tenemos que apurarnos. Quiero apurarme para terminar de doblar esta ropa y después irme a lavar el baño. Así que bueno, yo espero que este video los entretenga. Y si no, vamos a comenzar con la doblada de la ropa. Ya terminamos. Por fin todo el bulto que tenía de ropa. Jack lo acomodé. De este lado tengo un cobertor que todavía me falta guardarlo en su bolsita. Aquí tengo algunas cortinas. Ahorita las voy a subir. Esas son almohadas porque aquí está Andreita. Sigue dormidita. Hicimos récord. Miren, aquí sigue. Ya la tapé para que tome una siestecita. Ya está aquí limpio y organizado. Nada más falta subirlo. Ahorita voy a traer mi banquito para subirme y guardar las cosas arriba en el closet. Pero les voy a compartir cómo es que tengo organizadas mis blusas y mi ropa interior. Bueno, miren, esta parte del closet es mío. Esta puerta, me voy a alejar para que vean. Estas puertas son mías. Ahí tengo este... Uno, dos, tres, cuatro cajones son míos. Y los demás es helado. Y algunas puertitas aquí adentro. Tiene dos espacios. Son de mi esposo. Los cuatro cajones son míos. Pero miren. Bueno, vamos a compartirles. Ya les he mostrado en videos que me gusta colgar las cosas como por colores. Y empezamos por el color... Bueno, de este lado tengo pantalones de mezclilla. Miren. Aquí los tengo colgaditos en estos ganchos hermosos. Tengo el blanco, el beige, el color amarillo, el rosa, el lila, rojo, azul, verde. Aquí tengo cosas que son como de mezclilla, café, beige, café y negro. Aquí están mis pijamas. Tengo cuatro pijamas. Y eso es lo que tengo en la parte de arriba. Estos ganchos hermosos son de Gualdos. Yo se los recomiendo muchísimo. Cada uno más o menos vale como 20 pesos. Yo fui comprando poco a poco para poder irlos cambiando. Antes tenía de colores, de esos de plástico. Pero yo abro y me encanta ver que se ven todos parejitos. En la parte de abajo, de este lado tengo chamarras. O ya ropa más abrigadora. Y de este lado son cosas de Andrea. Pero igual yo tengo ganchos de madera. Y Andreita tiene de esos ganchitos rosas. Y de este lado tengo mi toalla. Mis toallas, miren. Y esta pues es de Andy. Y eso es todo lo que tengo. Así es como organizo. Yo esta parte de mi closet. Que la verdad es que me gusta mucho. Que se vea así todo uniformado. Y miren, ahora les voy a mostrar este cajoncito. Que es el mío. Y a mí me gusta doblar las blusas. Para verlas así parejitas. Así simplemente ya puedes coger. Ah, pues hoy quiero esta. O quiero esta. O quiero esta. Así se ven a simple vista. Y las trato igual de ponerlas por colores. De este lado tengo azul marino. Blancas. Verdes. Rosas. Negras. Y todas estas que están aquí. Son playeras de tirantitos. O blusitas de tirantitos. Pasándonos al siguiente cajón. Igual aquí miren. Tengo blusas. Tengo amarillas. Cafecitas. Color vino. Lila. Verdecitas. Y grises. Así es como tengo. Todavía tengo espacio de sobra. Y así es como organizo este otro cajón. Y miren. Este cajón. Espérenme. Ya. Es que se atoró aquí con uno de estos. Tengo. Utilizo estos organizadores para la ropa interior. Estos organizadores son de Coppel. Miren. Son de Coppel. Y bueno aquí tengo ropa interior. Igual aquí calcetas. Y más ropa interior. Pero así es como yo la guardo con esos organizadores. Y en la parte de abajo tengo ropa interior nueva. Que tengo por ahí. Tengo faldas. Tengo shorts de este lado. Y bueno así es como organizo yo la ropa. Espero que este tip les sirva. Ya como que me dio hambrita. Y me voy a ir a la cocina. Voy a prepararme unos plátanos machos. Con crema. Con mermelada. Ahorita van a ver como los preparo. Se me antojó algo dulcecito. Y después nos vamos a ir a lavar el baño. Ya estamos aquí en la cocina. Y miren aquí. Cuando está la cocina así limpiecita, limpiecita. No quiero ni utilizarla. Pero bueno se tiene que utilizar. Les digo que esta cocina. Esta estufa se utiliza dos, tres, cuatro, cinco veces al día. Y vean así está súper bonita. Limpiecita. Y aquí tengo los plátanos machos. Tengo tres plátanos machos. Que vamos a estar preparando para el antojo de hoy. Tengo tres plátanos Que vamos a estar preparando para el antojo. y y Gracias por ver el video. 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 Y por último le voy a agregar un poquito de lechera, solo para que le dé ese toquecito. Y miren, este es el resultado final. De verdad quedan deliciosos. Y bueno, yo espero antojarles estos plátanos machos. Y ahora sí, vámonos a hacer la limpieza del baño. ¡Suscríbete al canal! 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 Y las puedes rellenar y volver a utilizar. Obviamente este que está aquí pues es de mi Andreita, ¿verdad? Ese es su shampoo. Y yo en alguna ocasión compré estas botellas de esta marca que estaban en liquidación. Mi amor, aquí anda Andreita conmigo acompañándome siempre. Y les decía que estas botellas las compré en liquidación. Me encanta por el color. Es un color ámbar bastante oscuro. Y una igual es para shampoo y la otra para acondicionador. También he estado reutilizando, la relleno y la relleno. Y queda perfecto. Así es que este es un 10 y se los recomiendo muchísimo las botellas de prichos. Y ahora vámonos a recomendarles los productos que utilizo para la limpieza del baño. Aquí tengo los productos. Ya los puse aquí en el lavabo más o menos para que sea más fácil. Este es el líquido que les compartí en el video anterior. Este líquido es para el espejo, los cristales, las ventanas, lo que tengas de vidrio. Este es buenísimo. Yo relleno esta botellita. De todos modos les voy a dejar aquí también el clip que les grabé cuando fui a comprar a Walmart. Para que ustedes vean. Es marca libre. También he utilizado una marca que es de Waldo's y también sale muy bueno. Pero bueno, en esta ocasión estoy utilizando este que lo pueden encontrar tanto en Walmart como en Bodega Horrera. Y es buenísimo para limpiar espejos. Para la taza del baño estoy utilizando este producto que es Harpik. Remueve manchas del inodoro. Es buenísimo. 100% removedor de sarro. Desde que nosotros nos cambiamos a este departamento hemos utilizado este para la taza del baño. Y debo decirles que no tiene ni una manchita adentro la taza del baño. Ya ven que luego se marca como la línea del agua donde termina y se hace como sarro, se hace amarillita. Esta taza no tiene ni una línea gracias a este producto. Hay varios en el mercado. Yo les grabé también un clip cuando fui. Hay varios en el mercado. Pero de todos los que en algún momento he probado yo les recomiendo este. Este Harpik negro con la tapa roja. El líquido es azul y es buenísimo para quitar el sarro. Este también lo utilizo en la regadera. En el piso de la regadera también le pongo a las líneas blancas. Ahí tallo con la escoba. Y queda perfecto. No se ha hecho para nada amarillento. Así que este es un producto muy muy bueno. Y para trapear ahorita estoy utilizando estos dos productos. Este es el pinol. Aromas. Este es el aroma floral. Huele delicioso. De verdad, este queda un olor tan rico. Y este es el Pinol Aromas Therapy Fresh. Este es como más cítrico. Pero también huele delicioso. Estos dos aromas se los súper súper recomiendo a la hora de trapear. Aparte de que te van a dejar tu piso súper limpio, desinfectado. Porque miren, elimina virus. Nadie quiere virus en su casa, ¿verdad? Así que también mata esos bichos, esos gérmenes, las bacterias. Y deja tu piso bien bonito. También les voy a recomendar otro producto estrella. Que ahorita no tengo porque aprovecho una promoción de este pinol, el pequeño. Y bueno, tengo ahorita varios. Y yo creo que en unos dos, tres meses no voy a comprar líquido para trapear. Pero también, miren, aquí en pantalla les voy a dejar. Es el Ajax. Ajax bicarbonato y limón. El Ajax color verde es buenísimo. Ese era mi producto estrella para trapear los pisos. El aroma es delicioso, no te fastidia, no queda un aroma feo, sino a fresco, a limpio. Y el piso queda realmente limpio, desinfectado. Porque también desinfecta, no queda para nada grasoso. Ni te deja el piso como si hubieras trapeado con jabón, así todo opaco, para nada. Es la Ajax y el pinol, se los recomiendo muchísimo. Son buenísimos a la hora de trapear. Eso es lo que yo utilizo aquí para trapear en el baño. Y también, miren, para aromatizar el baño. A mí me encantan los entrar al baño y que el baño huela, perdón, delicioso. Utilizo este Airwick. Es de esta marca. Es un aromatizante que se conecta a la luz. En la parte de aquí arriba tú puedes nivelar qué cantidad quieres que salga el aroma. Le puedes cerrar un poquito o abrirle un poquito más. Este se los recomiendo mucho. Mi baño es pequeñito, ya lo conocen. Entonces, yo lo tengo justo en la entrada porque afortunadamente tengo el apagador justo en la entrada. Y ahí es donde lo conecto. Tú abres y este, junto con la bolita que tenemos por allá, que también es de la misma marca. El baño huele delicioso, delicioso. Les voy a dejar aquí en pantalla también los dos aromas que me encantan. Es uno como de frutos rojos y el otro huele como a flores. Huele bien rico. Y estos dos son los que utilizo para que mi baño huela rico. Miren, aquí es donde yo lo conecto a la luz y ya queda oliendo el baño súper, súper rico. Y miren, ya por último les quiero súper recomendar esta marca. Es la marca que llevo utilizando ya bastante tiempo porque me ha salido muy buena. Los productos que tienen son muy buenos. Es la marca Reinera. Yo tengo este recogedor, tengo la escoba y tengo el trapeador y son muy buenos. La verdad es que, por ejemplo, el mango de la escoba, miren, tiene en esta parte de aquí, tiene como silicón para que tú lo puedas agarrar más fácil. El mango es bastante largo. Miren, los mangos tanto de el mechudo como el de la escoba son bastante largos. No es necesario que tú a la hora de barrer o de trapear te agaches para alcanzar esos huequitos abajo del sillón, abajo de la mesa, abajo de la cama, para nada. Es muy práctico. Me gusta que el mango sea largo. Y, por ejemplo, al mechudo tú le puedes cambiar el repuesto. Trae otro mechudo, otro tipo de tela que es de microfibra, pero es diferente. En esta ocasión quise comprar de este para probar y también me ha gustado muchísimo. La escoba tendrá conmigo, yo creo que como unos seis meses más o menos. Y vean, está en perfecto estado. Te duran un montón. Eso es lo bueno de esta marca. Porque antes yo compraba las escobas, pues que venden en el mercado, más coloridas. Y rápido, como que se abría de la parte del medio, se abrían. No sé si a ustedes les ha pasado con sus escobas, si es que usan de esas. Como que sea, les hace un hoyito en la parte del medio y se abren. Y se ven bien feas. Y pues ya tenía que estar comprando otra. Les digo que yo con esta tengo yo creo que como seis meses. Y sigue en perfecto estado. Todavía me va a durar un buen ratito. Aquí está el recogedor. Y tiene como este peinecito en la parte de arriba. Que es para que tú le pases la escoba. Y se queden ahí las pelusas o los cabellos. Me ha salido bastante buena. Yo se las recomiendo. Porque aunque es un poquito caro a la hora de comprar una escoba o un mechudo. Pero a la larga el dinero que ahorras es muy bueno. Aparte de que pues te van a durar muchísimo tiempo. No son como las escobas o los trapeadores del mercado. Porque la verdad es que sí. Sí duran bastante. Y bueno, pues con esta recomendación hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo espero que todas las recomendaciones que te di el día de hoy te sirvan. Te funcionen. Me platicas en los comentarios si tú ya utilizas algunos de estos productos. Te mando muchas bendiciones. Cuídate muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.